Desde esta antología, dos poemas de María Barrientos de su libro Habitaciones para la Vigilia La revolución de las sillas Hay una piedad quieta en el asiento, destinado a servir de soporte Aunque a veces el hastío cambie deprisa los lugares comunes Frente al Padre, ¿quién no sufriría esa arrogancia de sitial instalado en la postura ventajosa? Junto a la Madre, siempre se estará seguro Ese lugar es resguardo de pesadas cargas, malos tratos, funestas cercanías Pero aún allí se añora el espacio de algún amor Que no tuvo límites donde lograr su afincamiento Muy cerca del hermano que busca a ciegas un sitio comparable al regazo Se abrirá su piedad Y finalmente, ¿por qué no todos los lugares cambiados para distraer? La limpieza general, las ubicaciones, los desvencijados tronos, los bajos fundamentos Templo solo Esperaba solo Como los primeros hombres esperaban al Cristo Cuando era un esbozo encontrado en la corteza del árbol Y era a su espera el mejor llamado a los desprevenidos A los que transitaban el entrecortado camino Con manos llagadas por haber tratado tantas veces de aferrarse Su protección eran las enredadas hojas Abarcadoras del espacio Siempre atentas a los posibles llamados exteriores Súplicas Que se encontraban deambulantes Ellas también En la periferia María Barrientos María Barrientos María Barrientos María Barrientos Gracias.